¡Hola niños! ¡Y bienvenidos otra vez a Dizzy Dizzy en Español! ¡Miren con cuántos amiguitos de Peppa Pig estamos aquí! Tenemos a la mamá cerdita con su vestidito orange. Tenemos a Sai Zebra con su ropa de color purple. Este es George en sus pijamas de color green. Tenemos a Peppa Pig, o me han dicho que puede ser la prima de Peppa Pig, con su vestidito de color celeste. Aquí está Pedro Pony con su ropa de color yellow. Por supuesto también tenemos a Peppa Pig con su ropa de color rojo. Tenemos a Sucio Oveja con su vestido de color rosado. Y por último a George con su ropa de color azul. Y hoy vamos a jugar con el banco de madera y martillo. ¡Súper, súper colorido! Tenemos color rojo acá, esta tabla es de madera. Tenemos color azul, color naranja, color amarillo y color celeste. Luego en la parte de atrás tenemos color verde, color morado, color rojo y color rosado. Hay muchos colores aquí así que no olvides decirme cuál es tu color favorito. Mi color favorito está entre el morado y el color rosado. Para nuestro video de hoy también vamos a necesitar nuestra máquina de dulces. Adentro de esta máquina tenemos bolitas de color blanco, color azul, color rosado, color verde, color amarillo, color naranja y color rojo. Necesitamos bolitas de chicle de color morado, pero no tenemos en nuestra máquina. Así que si nos sale una bolita de color blanco, vamos a tomarla como que si sea morado. Y como pueden ver, tenemos bolitas azules, pero no tenemos bolitas celestes. Y tenemos este pinito celeste, así que necesitamos bolitas celestes. Lo que vamos a hacer es utilizar las azules para celestes también. Y esta máquina nos va a ayudar para saber quién sigue. Aquí están todos nuestros pinitos en nuestro banco de madera. Y aquí están nuestros amiguitos. Tenemos ocho amiguitos, así que vamos a sacar ocho bolitas de chicle para saber quiénes son los ganadores. Este juego es muy fácil. Cuando presionas un pinito, sale el otro. Si presionas este, sube este. Entonces, después que saquemos nuestras ocho bolitas, vamos a ver cuáles pinitos quedaron arriba. Y esos son nuestros amigos ganadores. Hay que comenzar. Sacamos bolitas. Tengo dos, una verde y una rosada. Verde, rosado. ¡Listo! Sacamos más bolitas. Salió una blanca y una amarilla. La blanca va con el morado. Y la amarilla con este. Y volvió a sacar al morado. Otras dos bolitas. ¡Uh! Sacamos tres. Así que tenemos una naranja, una azul y una rosada. Naranja. Azul. Y rosada. Solo falta una bolita más. ¿Cuál será? ¡Uh! Ahí la puedo ver. Es una verde. Esa es la que salió primero. Así que tenemos que presionar el verde. Aquí está. ¡Y listo! Veamos cuáles son los ganadores. Tenemos al pinito azul que va con George. El pinito rojo que va con Peppa. Soy Zebra va con el morado. Y la prima de Peppa Pig va con el celeste. Así que estos son nuestros ganadores. Pero vamos a hacer un juego más. Para este juego vamos a traer a nuestro microondas mágico. Lo vamos a abrir. Le vamos a meter bolitas de chicle. ¿Listo? Cerramos. Y vamos a presionar un botón. Y cuando nuestro microondas suene, vamos a dejar de presionar los pinitos. Ok, aquí están todos nuestros pinitos arriba. No olvides dejarme un comentario diciéndome quién crees tú que va a ganar. Tienes que dejar un nombrecito. Y si él está entre los ganadores, tú ganas. Ok, tuve que sacarle el recipiente a nuestro microondas para que pueda dar vueltas. Entonces, esto es muy fácil. Vamos a presionar un botón como este de pollo. Y nos da 3 minutos. Pondré nuestro microondas por acá atrás. Y traeré nuestro juguete. Vamos a presionar el Start en el microondas. Y comenzar. ¡Listo! Ok, veamos quiénes son los ganadores. Tenemos el pinito rosado que va con sucia abeja. Tenemos también el pinito naranja que va con mamá cerdita. Por allá atrás, tenemos el pinito morado. Ese es para Zoe y Zebra. Y por último, el verde para George en pijamas. Estos son nuestros 4 ganadores. Y recuerden que si ustedes quieren ser saludados en nuestros videos, los jueves tenemos saluditos. Así que dejen todos sus saluditos en los comentarios para saludarlos el jueves. Aquí está nuestro microondas mágico. Vamos a abrirlo. ¡Uh! Para sacar las bolitas. Las pondremos en nuestro recipiente. Niños, si les gustan nuestros videos, no olviden activar la campanita que está a la par del botón de suscribirse. Subimos videos nuevos todos los días y así nunca te perderás ninguno. ¡Y es hora de despedirnos! Dime qué te pareció este video y qué otros videos te gustaría ver en el canal. Si te gustó este video, no olvides dar deditos arriba y suscribirte. ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Adiós, niños! ¡Hola, niños! Y bienvenidos otra vez a DCT en Español. Este es otro video de Halloween. Y para este video vamos a necesitar la ayuda de... Marshall, nuestro perrito bombero de color rojo. Con un sombrero rojo, ropa roja y una mochila de color rojo. Y rojo en inglés se dice red. Y lo que vamos a estar haciendo este día es... ¡Decorando una calabaza! Estas calabazas son súper lindas y son de durapax. O sea, no pesan nada. Y se ven muy, muy bonitas. La vamos a decorar con... Este kit de calabaza que encontré. Trae siete piezas. Y parece que le vamos a poner unos ojitos con cejas, una naricita, la boca así. Y un moñito. ¡Uh! También trae unos tornillos a los lados. Así que esto va a ser muy fácil en esta calabaza que es súper suavecita de durapax. ¡Comencemos! ¡Ve! ¡Ve! Tenemos una sonrisa que está bien grande, pero creo que nos va a quedar bien. Tal vez le pongamos el moñito arriba. ¡Sí! Tenemos la sonrisa y traen estos picos súper duros. Sí, esto es lo que va a atravesar a la calabaza. Así que me parece que es muy fácil. El moñito también. El moñito es de color moradito. Y morado en inglés se dice purple. También tenemos sus ojos con cejas. Los ojos son de color blanco y las cejas son de color verde. Blanco en inglés se dice white y verde en inglés se dice green. Tenemos su nariz. Y también trae el mismo piquito. Y los dos tornillos de los lados que son huecos. Así que empecemos a disfrazar a nuestra calabaza. ¿Qué te parece la carita que le vamos a hacer a nuestra calabaza, Marshall? ¡Um! ¡Me gusta! Creo que es algo diferente y le va a quedar bien a nuestra calabaza de Durapax. Creo que tienes razón. Vamos a comenzar. Ok, aquí tengo la calabaza. Voy a comenzar con... Hay que tener cuidado con esto. Ok. El moñito que vaya ahí arriba. Supongo que así se puede poner. Va a parecer una niña. Y las cejas tienen que ir por acá. Luego la nariz. Tiene que ir abajo del ojo. Sí. Ok. Vamos a poner los ojos bien arriba. Ojo, ojo, ojo. Creo que está bien. Y creo que solo voy a poner un ojo ahorita. Luego acá iría la nariz. ¡Oh! Que se la puse al revés. Ok. Y por acá la boca. Sí. Ok. Esto va a ser un poco difícil. Ojo, queda muy abajo. Pero ok. Así le va a quedar. Vamos a ver. Ahora puedo mover la nariz un poco más hacia abajo. Listo. Su ojo va por acá. Y su otro ojo. Va por aquí. ¡Yay! Y le vamos a poner su moñito. Por acá arriba ya está. Y para sus orejas. Le vamos a poner uno aquí. Y el otro por aquí. ¡Yay! Su moñito es lo único que se le cae. Pero ahí está. ¡Qué diferencia! Ok. Vamos a comparar nuestra calabacita con la foto que traía nuestro kit. Entonces ahí están. Los ojos están bien. La nariz quedó bien. La sonrisa. Solo que la calabacita es tan chiquita que por eso se ve así. Y le pusimos un moño arriba. Y los tornillos sí quedaron en su lugar. Me parece que fue un gran cambio. Ok, Marshall. Tu turno. ¿Qué te pareció la transformación de nuestra calabaza? Creo que se ve graciosa y un poco diferente. Me parece que está bien para Halloween. Tienes razón. Se ve muy diferente. Pero eso está bien en Halloween. Y bueno niños. Eso es todo por nuestro video de hoy. Un video más de Halloween. Si les gustó este video no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y díganme qué es lo que más les gusta de Halloween. Los disfraces, los dulces, las películas. ¿Qué es lo que más les gusta? Bueno, eso es todo por hoy. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.